Por una cabeza Por una cabeza Me dejó tu tira El río que te resuelve a morir Que el amor sorbiendo Que el amor está mintiendo Quema una guerra Todo mi querer Por una cabeza Cada es la esposa Sube la cabeza Por una tristeza La nueva perdura Por una cabeza Señor, mi vida ¿Qué importa perderme? ¿Qué le dices de vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos de seis años Trajó a una cabeza? Yo juré mil veces Yo vuelvo a insistir Pero si un mirar Me llegué a pasar Sólo dale fuego Otra vez quiera pasar Basta de carreras Si acabó la activa Un final de lleno Yo no vuelvo a ver Pero si algún pico Y el ser fija domingo O por un interno ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las personas Si acabó la fuerza Por una tristeza Y el ser fija domingo Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Y el ser fija domingo Por una cabeza Y el ser fija domingo Y el ser fija domingo Y el ser fija